Nos acompaña el experto en economía, Edwin Sandoval, respecto a esta ampliación de presupuesto nacional que se va a estar ejecutando el próximo 2024. Vea que la ejecución presupuestaria ha sido baja. El año pasado se justificó en las condiciones que se recibió y ya todo lo que sabemos. Este año ya no pueden justificar esa baja ejecución presupuestaria. Hicieron evaluación de sus ministros y no ha pasado nada. Entonces, la estructura gubernamental que dirige el país sigue intacta, el ejecutivo. Entonces, que se amplíe el monto del presupuesto debe llamar la atención al pueblo hondureño en el sentido de en qué se va a priorizar. Porque la improvisación es la que conduce a una mala utilización de recursos. Y estoy hablando de improvisación puntualmente. ¿De dónde habían presupuestado el monto para esa cárcel que exigen con la necesidad de construirla? En contra de todas las opiniones científico-técnicas, que ni Juan Orlando lo pudo lograr. ¿Y cuánto van a gastar ahí? Y no estaba presupuestado. Entonces, por eso hablamos de que hay que priorizar y cumplir con lo que se establece en el presupuesto de la República. Estamos observando que si va a haber un incremento del presupuesto, como es lógico, pero reiteramos y volvemos ejecución presupuestaria. Ha sido ineficiente, ineficaz y obviamente desacelerada. Y ocupamos todo lo inverso. A celeridad, pero estamos observando cuando se van a pedir apertura financiera a la comunidad andina de fomento y al BRIC. Ok, si no tenemos recursos para incrementar el presupuesto, siempre recurrimos a préstamo. Entonces, se ocupa priorizar, pero hay un tema delicado. El Congreso debe de poner un techo, límites al endeudamiento externo, principalmente, y al endeudamiento interno. Porque así como vamos, entonces vamos a estar peor que el gobierno anterior que nos endeudó hasta la coronía. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tema. ¡Gracias!